Este es el bolso Hong Kong de Misako. Se trata de un shopper cuadrado de tamaño mediano, que puede llevarse como bolso de mano o como bandolera gracias a la tira adicional que encontraréis en su interior. El cierre de su compartimento principal es de cremallera y también cuenta con bolsillos laterales. Los detalles metálicos son dorados y lo tenéis disponible en tres colores azul marino, piedra y camel.